Pero cantando estoy con la luna azul Le estoy contando que cada tanto a ti me recuerda ¡Uy! Esto es J-Tex en vivo ¡Desvío! ¡Desvío! Ahí ya se aprendió la historia No solo mi memoria, también la eternidad Que fue una hermosa curva Un terrible desvío hacia tu integridad Por arrancarme estoy los ojos hoy para no verte más Pero cantando estoy con la luna azul Le estoy contando que cada tanto a ti me recuerda Pero se burla de mis caras, de mi desolación Cuando me dice que tú conmigo ya no te acuestas ¡Uh! Seguro que sí Ya sé que ya me he embarrado No veo ningún faro Que guíe mi caminar Tú no te vas, aquí te has enterrado En las teclas del piano Hasta no respirar Por arrancarme estoy los ojos hoy para no verte más Pero cantando estoy con la luna azul Estoy contando que cada tanto a ti me recuerda Pero se burla de mis caras, de mi desolación Cuando me dice que tú conmigo ya no te acuestas Pero cantando estoy con la luna azul Te estoy contando que cada tanto a ti me recuerda Pero se burla de mis caras, de mi desolación Cuando me dice que tú conmigo ya no te acuestas ¡Ay! Tengo el valor Volveré a olvidarte otra vez Volveré a olvidarte otra vez De intentarlo ¡Ya tengo el valor! Volveré a olvidarte otra vez No podré olvidarte otra vez ¡Olé, olé, olé, oló, oló, oló!